El beneficio del denunciante, ese es el título del tema del comentario que hoy comparte con nosotros el Dr. Jaime Aristia Escudera en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Un pago ascendente a 200 millones de dólares es una cifra elevada, y más si se realiza a una sola persona. Pero luce un pago pequeño si esa suma se le otorgó a la persona que suplió en el año 2012 la información y documentos necesarios para iniciar la investigación que permitió demostrar la manipulación de la tasa de oferta interbancaria del orden, la LIBOR, que realizaron hace unos años el Deutsche Bank, Barclays y Société Générale. En el año 2015 se acusó a esas entidades financieras de manipular la tasa LIBOR, que es la tasa de interés de referencia a la que los principales bancos mundiales se prestan a corto plazo entre sí en el mercado interbancario internacional. Se prevé que esa tasa de referencia actualmente desprestigiada comenzará a desaparecer a partir del próximo año. El pago fue realizado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos que, unida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, llevó las acciones contra esos bancos en el año 2015. Los acuerdos con el Deutsche Bank ascendieron a 2.500 millones de dólares, lo cual hace lucir los 200 millones de dólares que recibió el denunciante, que es un ex ejecutivo bancario no identificado, como una cifra razonable. Ese tipo de beneficio estimulará las actividades de los denunciantes, pues se estima que recibe entre un 10% y un 30% de las penalidades monetarias que se obtienen. Así las cosas, no me sorprendería que aparezcan nuevos denunciantes en diversos tipos de actividades económicas a nivel internacional. Buenas noches.